Cuéntanos un poco la valoración del partido. Pues nada, yo creo que ha sido un partido muy disputado, un partido muy abierto, que ellos han adelantado a raíz del penalti que todos hemos visto. Nada, segunda parte yo creo que hemos estado muy bien, hemos sabido mantener el tipo y a raíz de ahí pues hemos tenido dos ocasiones muy claras para incluso poder llevar el partido. ¿Todo se ha faltado para llevaros la victoria? Bueno, ya sabemos todos, Villarrobledo es un equipo muy fuerte, por algo es el líder, sabe muy bien a lo que juega y yo creo que el 1-1, al final es un buen resultado. ¿Habéis jugado con una motivación, con una adquisición distinta a otros partidos, que se vea que es muy fuerte en todos los contactos, en muchos contactos, se ha visto Villarrobledo que está, o también el técnico, distinto a otros partidos, que está motivado por vivir el otro. Bueno, sí, yo creo que aparte de motivados también porque necesitábamos también darle una alegría a la afición, creo que está claro que hemos jugado con equipos muy fuertes, casi todos de arriba, pero también ya era hora de que por lo menos intentar aquí en casa puntuar y que la afición sea llevar una alegría para también nosotros empezar a coger confianza en casa y poder seguir ahí arriba.